Mi papá, no quiero ni un perro más. Yo, como de que no, te voy a enseñar la nueva adquisición, jaja. Jejeje igual, y si salgo con una. Aquí tenía miedo de que se enojara y le inventé que la encontré y que la iban a atropellar, jejeje. Espera el final. Agárrala. No, agárrala, 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 tiene cara bien bonita. No chingues, ¿qué pasó, concha? No, fríeje. Concha. A ver. No se llama concha, se llama gala, espera el final, yo seguía en mi mentira que la iban a atropellar. Pero si es adoptada, la persona que la tenía no la podía cuidar más. ¿Y dónde la agarraste? En la calle. En la calle, dice. No manches. Ven, mírala, no, ya te acomoda, concha. Es muy fácil ganarse el corazón de mi papá, pero sigue esperando el final, jaja. Tenemos seis perros más adoptados todos, por eso mi papá no quiere más perros. Cinco min después, jaja. Lo caché jugando jejeje, vean lo que sigue. Siete meses después. Hasta le puso zapatitos para que no se quemara. Siento que ya es la heredera de todo, ya me preocupé, jeje. No que no tronabas pistolita, ya ha viajado más que yo, ya no la deja, jajajaja. Doomba doomba doomba.